¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Dime. Siento mucho lo que te va a pasar. ¿Pero qué? Tenemos que largarnos de aquí. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué queréis que os diga? Disfruto jugando con la comida. ¡Se está volando! ¡Me pierdo pegada al culo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!